Bueno, estamos paseando ahora otra vez con herradura. Me acompaña la Kati. Es el primer video 360 que estamos haciendo acá, en herradura. Vamos a probar. Por ahora tenemos el selfie stick, el que es de 1 metro 50, más o menos. Y pronto vamos a tener el que es el de 3 metros. Completo, completo. Con el de 3 metros ya se pueden hacer los movimientos de falso drone. Que están muy buenos, que lo practiqué en Paraguay. Pero bueno, todavía no tengo ese selfie stick. Es de fibra de carbono igual que este. Bueno, no se lo puede ver porque el cosido de las capas de las dos lentes de la cámara. Esto borra al palito. Después les muestro y bueno. Muy linda esta herradura. Vamos a llegar hasta el puente. Sí, hasta el puente podemos hacer un video. Y después lo subo acá al canal de YouTube. Pero ya en 360. Como para ir viendo y testiando la calidad. Está en 5,7K. No me acuerdo si YouTube ya te está aceptando esa calidad. He visto ahí unas producciones de mi amigo Casey Neisat. En Nueva York. En 8K. Pero no sé si es por región. O qué onda. Pero bueno. Estamos en 5,7K. Y vamos a probar. Miren las plantitas. ¿Cuántas cuadras son de la plaza hasta el puente? Creo que son... ¿6? O 8. 8 o algo. Sí. Bueno, vamos a caminar las 8 cuadras. Hasta... Hasta el puente. Es como una... Como llevar una banderita. Está bueno porque lo hago cruzar entre las ramitas. Bajo. Lo malo de que todos los árboles tengan distintas alturas. Sí. Pero tiene una muy buena sensación entre cuando subís y bajás la cámara. En Pailo podemos bajar hasta la altura nuestra. Hasta el piso. Si tuviéramos el de 3 metros hacíamos efecto así acá. Y queda como falso dron. Está muy bonito. Tengo los micrófonos inalámbricos. Que los debería ocupar. Pero bueno, estoy probando también la... Los 4 micrófonos que tiene esta cámara. En este caso no le puse en cancelación de ruido. Está en el modo estéreo. En el modo cancelación de ruido todavía no lo ocupe. Estuve viendo... Que anda muy bien. Pero se me hace que hay que hacerle un tratado de audio después. Con el Audition o bueno, en el Premiere también se le puede hacer el tratado de audio. Estamos pasando al local de mi amigo Bebos. Y acá es donde siempre hacen los pastelitos. Los mejores pastelitos de herradura. Que lo van a encontrar en esta parte de la avenida. Bueno, que a veces son muchos también. Hace poco se hizo el... Era un festival o un torneo, no me acuerdo. Una competencia. Una competencia, pero nacional del pastelito. Acá en la herradura. Pase un mes más o menos. Acá en la derecha. Bueno, a ver... La primaria y el jardín también. Sí. Sí. Jardín. Y secundario. No, este... Primario no es más. Secundario no es más. John F. Kennedy. Así se llama. Es jardín, nivel inicial y primario. Acá están los pastelitos. Las comidas más ricas de herradura le encuentran por esta zona. Las comidas más ricas de herradura le encuentran por esta zona. Los pajaritos. Vengan. ¿Para allá resistencia? No, resistencia tiene que volver a la ruta. Hasta el control de gendarmería y no haber doblado. Tienes que haber seguido derecho. ¿Para aquel lado? Para allá, ¿sabes? Derecho. Bueno, hicimos la obra de bien del día. Aunque es bastante normal. Pero se confundió nuestro vecino, el señor. Y en vez de agarrar la ruta totalmente derecho, dobló y llegó hasta la herradura. Él quería ir a resistencia. Él estaba errando lejos de ir a resistencia. Bueno, igual son 10 kilómetros. Bueno, hasta ahora no me cansó la mano, por suerte. Creo que el que es de 3 metros, sí, debe ser que te cansa un poco la mano llevarlo. Pero vale la pena. Hay que entrenar. Estamos llegando al puente. Espero que me alcance la velocidad de internet para subir el video a mi canal de YouTube. Volaron todos los pajaritos que estaban ahí abajo. Y así vamos terminando el video, gente. Les mostré un poquito de lo que es herradura. Uno de los lugares más hermosos para mí. Mi casa. Un pueblito que nos está viendo crecer económicamente, nuestros emprendimientos. A ver, vamos a llegar hasta acá.